Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Aquí estaba organizando un poquito mis cosas y encontré una chaqueta que nunca quiero tirar. Es de esas prendas que no puedes deshacerte de ella ni matado. Y bueno, pues quería compartir contigo que le voy a arreglar las mangas porque siempre tengo que remangármela y me da mucha cosa tener que siempre hacerlo sabiendo yo coser porque eso es en casa del herrero cuchillo de palo. No se lo digas a nadie, bueno, ya lo sabes. Pero bueno, pues quería compartir contigo ese tutorial pero quería hacerlo un poco diferente aquí hablando contigo así como más cercano, ¿verdad? Y espero que os guste lo que hago. Y bueno, pues por aquí está la chaqueta, mira, ahí está ella. Mira, es una chaqueta que no tiene manga, oye, que no tiene manga, estoy loca, no tiene forro, ¿ves? Entonces es muy fácil de arreglar, lo malo es si tuviese forro. Esto es más fácil así, de esta manera. Pero en un próximo tutorial a lo mejor te haga uno con una chaqueta con forro, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir. Amigos, cuando levanté así la cámara se me fue, se me quitó la grabación. Bueno, pues aquí tengo la aguja y el hilo ya preparado para hacerlo. Y bueno, pues vamos a buscar el trípode. Bueno, pues aquí tenemos el trípode. Vamos a buscar, eso es una bata que está ahí, mira, eso es una bata, eso es mi bata. Yo siempre estoy en bata en mi casa. Mira, me voy a poner la chaqueta del lado al revés, ¿eh? Voy a agarrarme aquí. ¿Quién hace esto para ponerse la chaqueta? ¿Cómo así que la voy a hacer? Así. Ay, mira, no sé si vosotros me estáis viendo ahí, no sé, porque tengo la cámara por atrás. Bueno, pues aquí tenemos la manga. Voy a bajar aquí para que veas bien cómo me queda. Voy a poner así para que veas. A ver, mira. Ok. Mira. O sea. Mira por donde me llega. Me llega por aquí. ¿Ve? Entonces yo siempre tengo que estar haciendo esto, metiéndomela hacia abajo, así. Así. Para que poder usarla. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a arreglarla. Voy a buscar, voy a buscar los alfileres para hacerlo aquí directamente. Me voy a marcar así para que no se abra mucho. Ay, me voy a buscar los alfileres que los tengo por aquí. Aquí los tengo. Tengo que hacer un alfiletero, amigos. Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer es aquí. Aquí lo puedes ver, sí. Y como está del lado al revés, pues vamos a doblar hacia donde queremos que quede la manga. Creo que ahí está bien. Ahí está bien. Sin que te vayas a... Sin que te vayas a... A pinchar. Ten cuidado, por favor. Voy a poner aquí unos alfileres. ¿Ves? Cuidado si coges la ropa de adentro. Ya. Voy a poner otro por aquí para que cuando me la quiten no se vaya. Ahí será. Bueno. Ahí. Si quieres también puedes marcarlo y luego haces esto. Como tú quieras. Ahí ya está. ¿Ves? Ya la tengo ahí. Y esta también. Tiene que ser de la misma medida las dos. Mira. Ahí está igual. Fíjate. Bueno. Aquí va a ser más difícil porque soy diestra para coger ahí. Ten cuidado. No te vayas a pinchar. Ahí. Y aquí. Tengo todos los alfileres. Así. Ahí. Fíjate. Bueno. Y ahí está más o menos cogido. Ya lo que quiero es que quede ahí la medida. Mira. Te miras en el espejo. A ver si está bien. Yo me siento bien con ella hasta aquí. Hasta donde está como el dedo. El hueso ese. Ahí está bien. Y ya. Y ahora. ¿Cómo está subiendo la cara? Bueno. Ahora ya me la quito. ¿Ves? Con cuidado para no quitar la medida. Y ya pues nos queda ahí donde queremos hacer el dobladillo. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a poner en la mesa. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a poner todo como estaba. Espera un momentito. Voy a poner la silla en su sitio aquí. Ahí para subir también ahora. Y aquí voy a poner trícote. Vamos a bajar aquí. Y bueno, vamos a hacer esa manga ahora mismo. Ese dobladillo de la manga de una chaqueta. Ok. Aquí estamos. Voy a bajar más el tripe. Esto es así, amigos. Esto tengo yo siempre que hacerlo cuando grabo para vosotros. Bueno. Aquí está. Mira, lo vas a poner así. Ahora lo colocas bien porque antes lo hicimos fue para sujetar, pero hay que hacerlo. Hay que ponerlo bien para que te quede bien. Ay, perdón que no estabas viendo ahí. Así. Mira. Entonces, vas a coger aguja e hilo. Un hilo más o menos del mismo color. Así. Si no tienes que sea clarito. Así. ¿Ves? Y vamos a coser por... Con una puntada invisible se llama. Mira. Aquí tenemos la costura. Vamos a doblarla hacia adentro así. Para que no sobresalga. ¿Ves? La acuestas así. Voy a empezar por ahí. Le vas a hacer un nudito. Aquí, mira. Si no sabes hacer un nudito, pues se hace de la siguiente manera. Tomas el hilo así. Ya yo lo tengo ahí, pero voy a hacer otro. Mira. Haces así. Te humedeces un poco la mano ahí, si quieres. ¿Ve? Y... Tiras así hacia adelante. Ve cómo se arruga el hilo. Y coges con este dedo y tiras hacia abajo así. Y ahí te queda el nudito. Mira. ¿Ve? Entonces. Pues ahora vamos a... Perdón. Las personas que han venido por este video para aprender a hacer esto. Perdón. Porque se está haciendo largo. Pero esto es como un blog. Es como... Diferente. Para que no sea tan aburrido. Siempre igual. Mira. Ahí cogí un poquito de tela. Perdón. Un poquito. Un hilito. No he trapasado del otro lado. Esto no se va a ver. Esto es una costura invisible. ¿Ve? Ahí está el hilo. Si quieres lo metes hacia abajo para que no se vea feo. Así. Aunque esto no se va a ver porque esto está por dentro. Entonces. Vienes aquí. Coges un poquito de este lado. Así. Bueno. He cogido mucho. Entonces ahora viene aquí. Y coges un poquito de este. Sin pasarte hacia el otro lado. Y vienes y coges un poquito de este. Así. Coges un poquito de este. Y... Y así todo el tiempo. Vas a ir haciéndolo de esa manera. Mira. Vienes aquí. Coges... A ver, ¿dónde estoy? Estoy... Estoy arriba. Ajá. Entonces... Ajá. Ahora vamos abajo. Así. Vamos arriba. Así. 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 Amigos. Estoy sin las gafas. Es increíble. Se me olvidó ponerme las gafas. Digo, ¿por qué no veo? Claro, es que no tengo las gafas puestas. Bueno. Entonces, amigos. Esto es lo que vas a hacer todo el tiempo. De ahora en adelante lo voy a poner en rápido. Para completar la manga. Porque si no, este vídeo va a ser eterno. Yo voy a terminar de hacer esta manga. Y empezamos la otra, ¿vale? Así. Sigue. Y ahora regreso contigo. Bueno, amigos. Aquí ya llegamos al inicio. Mira, ya he terminado. Le he dado la vuelta entera. Entonces, ahora vamos aquí a rematar. Rematar es finalizar. O sea, hacer aquí un nulito. Mira. Entras el hilo por ahí. Y ya está. Voy a darle otro más. Y ya está. Ahora cortamos el hilo. Y listo. Ya está nuestro dobladillo de la primera manga. Y ahora, pues vamos a hacer el otro. La otra manga. Mira. Mira dónde están los hilitos, ¿ves? Así. Este es el dobladillo original. Y como puedes ver, no se ve nada por fuera. Por eso se llama puntada invisible. Bueno, pues ahora vamos a hacer el otro. El otro dobladillo igual. Vamos a hacer ahí el nudo. Y, espera. Vamos a buscar aquí. Ahí. Ay, mi, ¿dónde está la manga? Es que está. Aquí está, mira. Aquí tenemos la otra. Te aseguras de que esté del mismo tamaño de esta. Mira, está. Guau, exacta. Mira. Casi, casi. Este está un poquito más ancha. Hay que subirle un poquitito más para que quede igual. Voy a subirle un poquitito más. Espera, un poquito más hacia la. Y la mido. Otra vez. Así. Lo vuelvo a medir con la otra, con la primera. Ahora. Así. Bueno. Y ya está. Vamos a... Otra vez los alfileres para que nos ayuden. Ahí. Bueno. Ahora vamos a tomar aquí y empezamos de nuevo como antes. Aquí. Un poquito. Escóndelo si quieres así. Ok. Y vamos a coger un poquito de aquí como estábamos haciendo con el otro lado. Procura estirar así la tela para que no se te vaya a quedar arrugado porque esto se te puede arrugar, ¿sabes? Bueno. Vamos a... Mientras más pequeña haga las puntadas, pues menos se ve el hilo. Así. Bueno. Yo voy a seguir aquí, amigos. Y ahora regreso contigo para ponérmela. Y ya está. Y ya está. Para rematar. Y listo. Y ya aquí llegué, amigos, al final. Aquí. Y ya vamos a rematar. Bueno, vamos a rematar aquí ya. Yo es que me da seguidilla y quiero seguir para adelante cosiendo. A mí me encanta coser a mano, amigos. Sí, sí, sí. Yo no sé mucho bordar, pero me gusta mucho coser a mano, amigos. Sí. Os lo confieso. La máquina es muy buena, pero me pone nerviosa. Y esto me relaja. Coser a mano me relaja. Bueno, pues ya está. Listo nuestra, 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 nuestra manga. Y quito los alfileres. Bueno, pues ya está. Listo, mira. Así es como queda por dentro. Fíjate. Como te dije, si haces las puntadas más pequeñas, pues se ve menos el hilo por ahí. ¿Ve? Entonces, por fuera, pues no se ve. Mira. Se va a ver esto como una pequeña señal de que por ahí hay algo, pero por detrás. O sea, no, no se ve. Entonces, ahora vamos a darle la vuelta al derecho para probármela. Y ahora. Si quieres, la puedes planchar. Y si no, la dejas así, por si algún día ya no la quieres más y te deshagas de ella. Yo creo que, no sé, algún día me deshaceré. Así se dice de ella. Mira, aquí es que está. ¿Ve? Aquí es que está. Si ves que tú necesitas, que es muy grande el tuyo, pues tú puedes cortar un poco si quieres para que no se vea tan ahí. Pero como es un poco lo mío, pues no se ve tan abultado. Pero si tú necesitas, pues lo cortas un poco para que no se te haga tan abultado, ¿sabes? Y si quieres lo plancharías ahí para que no se vea tan abultado. Y si quieres lo plancharías ahí para que se vea más bonito. Y si no lo dejas así, por si algún día la regalas o algo y alguien necesita tenerla más larga, pues podría descocerla y utilizarla. Eso ya te lo dejo a tu gusto. Y bueno, la voy a colocar. Vamos a... Me voy a levantar de aquí. Ay, amigos, yo estoy vieja. Así aquí. Ay, ahí me ves mejor, querido. Esto, como siempre, nos lo agarramos porque me da un pique que se me vaya para arriba cuando me pongo la chaqueta. Oja. A ver. Vamos a ver. Ay. ¿Qué tal? Mira. Como yo quería hasta aquí. Viejo. Ay, no sé si me estás viendo entera ahí. Creo que abajo no me ves. No. Voy a bajar aquí. Espera. Ahí sí me puedes poner. Ya. Si quieres, como te dije, la planchas ahí para que se vea mejor. Sí. Así. Ah, ¿te gusta? Bueno. Creo que está bien así. Ya me quite ese problema de tener que estar entrándomelo para adentro, ¿eh? Y yo no me veo. Así que voy a voltear la cámara. Voy a ponerte aquí. Me he sentado. Y me pondré a editar este vídeo que espero esté pronto aquí en el canal. Ayer fue el día del amor y la amistad. Aprovecho para mandarte un beso. Abrazos. Feliz día del amor y la amistad. Vosotros sois mis amigos aquí de YouTube. Gracias por estar aquí, por haber confiado en mí, por haberme regalado un me gusta, por haberse suscrito al canal, por compartir los vídeos. Muchísimas gracias por todo eso. Espero que te haya gustado este vídeo del día de hoy, de este tutorial de cómo arreglar las mangas de una chaqueta sin forro, ¿eh? Porque con forro es un poquito más... no es que sea complicado, pero hay que hacer más cosas porque hay que descoser y eso. Nada, amigos, esto fue el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado este formato así, muy de casa, muy de andar en casa, de blog. Gracias por confiar en Angélica de Hilo Costura. Bye, nos vemos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Hasta la próxima. Te quiero. Adiós.